¿Cómo estás, profe? ¿Cómo estás, Marlin? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marlin? ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. ¿Y usted cómo está? Estoy bien. ¿Fernanda Carranza? Ah, no, no hay Fernanda. No hay Fernanda. Es que siempre me engaña con el nombre de su mamá. Guau, Samantha, estás sin bicha. Te lo suelto. Está entrando Daniel Ulloa. Ya lo acepté, Daniel. Bien, está entrando Danielito. Bien, Marlin Posada ha dicho presente en primer lugar. Marlin Chumacero, Luca Alejandro Burgos, Santiago Villarreal, Samantha Dávalo, Matías Dávalo, Sebastián Cuellar y Liliana Silguera han dicho presente. Asistencia guardada hasta Liliana. Bien, Daniel Ulloa ya entró. Rafael La Roja acaba de ser presente. Muy bien, ya está guardada. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Danielito? Esta vez entré con la cámara prendida. Bien, Daniel, te felicito. ¿En qué página quedamos? En la página 86. 86. 86, ¿no? Sí, 86. 86. 86, ya. Fracciones en la recta numérica. Vamos a ver. Daniel dijo que iba a leer. Sí, 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 sí. No, yo quería leer, yo quería leer. No, 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 no. Fracciones en la recta numérica. Para realizar movimientos como caminar, acertar, escribir, etcétera, el cuerpo humano cuenta con los músculos. El músculo es un tejido blando que está conformado en gran parte por agua. El agua representa aproximadamente tres cuartas partes del peso del músculo. Para entender esta cantidad, la representamos en una recta numérica. Dividimos la primera unidad de la recta en cuatro partes iguales según indica el denominador. Tomamos tres partes según indica el numerador. Muy bien. Esperen, esperen, me olvidé el cuadrito de abajo, pero bueno, ya, lo veré después. Ya. Bien, ustedes ven acá una recta numérica, miren, una recta numérica. Y la recta numérica empieza a partir del cero. Del cero al uno es la misma distancia del uno al dos. Entonces, la primera unidad ha sido dividida en cuatro partes iguales. Uno, dos, tres, cuatro. De las cuatro partes solamente se tomaron tres y quiere decir que ahí, exactamente ahí, es tres cuartos. Entonces, eso que está pintado con color naranja representa los tres cuartos. Ya, eso es. Entonces, hemos representado la fracción tres cuartos sobre la recta numérica. Esto es fácil. Bien, Daniel, léeme lo que está aquí abajito. Para representar fracciones en la recta numérica, dividimos cada unidad en tantas partes, indique el denominador y consideramos las partes que indique el numerador. Muy bien, entonces, eso le pedí a la anterior clase que escribieran y solamente Daniel iba a hacer la lectura. ¿Profe? Sí. Profe, pues, esa flechita que pues dice, significa que es infinito la recta. La recta numérica, sí, esta flechita significa que es una recta numérica, ya, y solamente está representando hasta el número dos. Pero sigue. Profe. Profe, profe, en la siguiente que lea, que lea santo. Bien. Sí, vale. Actividad número uno. Vamos a empezar con la actividad número uno. En nuestro cuaderno representamos las siguientes fracciones y números mixtos en las rectas numéricas. Por ejemplo, dos enteros, un tercio. Fíjense que en este cuadrito de color azul ya está representada esta fracción mixta. Dos enteros, entonces, uno, dos enteros. Aquí está mi dos enteros. Ahora, en el siguiente entero estamos hablando entre dos y tres. Voy a tomar a la tercera parte, a la tercera parte, o sea, a un tercio. Quiere decir que esta unidad de acá ha sido dividida en tres partes, solamente a uno de las tres partes. Miren, uno, dos, tres. Y hasta ahí, exactamente hasta ahí, es dos enteros, un tercio. ¿Entendió? Sí, profe. Bien. ¿Eso ya lo copiaron o recién lo van a copiar? Yo lo copié ya, yo lo copié. ¿Y todos ya lo anotaron? Yo ya lo anoté. Ya lo anotó, ya, bien. Perfecto. Ahora, vamos con la actividad. Tenemos que representar todas estas fracciones sobre la recta numérica. Es fácil. Yo voy a hacer el inciso A. Lo voy a hacer aquí abajito, ya, aquí abajo. Miren, voy a hacer aquí abajo. ¿O la pizarra virtual? ¿Quién va a hacer el inciso A? Yo. A ver, miren, yo voy a hacer uno. Voy a hacer uno. Yo voy a hacer uno. ¿Ya? Yo voy a hacer uno. Miren, primero voy a hacer yo uno. Yo no. El inciso A, ¿qué dice? El inciso A. Tres quintos, profe. Tres quintos. Tres quintos. El inciso A dice tres quintos. Miren, voy a dibujar con mi lápiz mi recta numérica. Aquí está. Aquí está mi recta numérica. Miren. Ahora, a esta recta numérica, recuerden que a esta recta numérica está dividida en cinco partes, ¿no? Pero mi recta numérica la voy a utilizar esta flechita acá. Ay, caramba, no es esa. Quise utilizar esta de acá, sin querer. Esa. Eso le iba a explicar. Esa de ahí. Bueno, entonces, anotamos ahí al número cero. El cero está ahí al inicio. Ahí. Ahí está. Ahora, voy a anotar una rayita. Aquí, exactamente aquí. Voy a anotar una rayita indicando que ese es el cero. Ahora, mi número uno, la primera unidad, la voy a colocar acá. Ahí, la primera unidad, la segunda unidad, la voy a colocar acá. Ahí voy a pasar mi segunda unidad. Ya, ahí está mi segunda unidad. Bien. Voy a colocar la unidad uno y la unidad número dos. listo. A la primera unidad, la voy a dividir en cinco partes, ¿ya? A la primera unidad, ¿en cuántas partes la voy a dividir? En cinco. Cinco. Entonces, la voy a dividir en cinco partes, ¿ya? Cinco partes iguales. A ver, voy a ver si me sale igual. Uno. Dos. Tres. Cuatro y cinco. Cuatro y cinco. Una salió más larga. Ya, ahorita lo arreglamos. Ahorita lo voy a arreglar. Ahorita lo voy a arreglar. Ahorita lo voy a arreglar, niños. Ahorita lo voy a arreglar. Muy grande. Lo bueno que en el Zoom se puede modificar esto. Y miren, ahí está. Ahí está. Y esto también lo puedo modificar. Ahí está. Y ahora sí salieron iguales, ¿no? Más o menos. Bien. Sí. Y ahora, ¿cuántas partes voy a pintar? Tres. 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 Tres partes. Entonces, voy a pintar tres de esas partes. Miren, ahí está. Uno, dos, tres. Y listo. Ya está. Qué fácil. Ahí está. Y ese es mi tres quinto. Ahí está mi tres quintos, ¿sí? ¿Hacer en la pizarra o cómo? En la pizarra virtual. Pero para que no se peleen y haya criterio. Decítenos. Les voy a dar ejercicio, ¿ya? Les voy a dar ejercicio, ¿ya? Sí. Inciso B lo va a hacer Sebastián Cuellar. ¿Ya? Inciso B. ¿Ya? ¿El inciso A ya lo copiaron todo? Sí. Sí. ¿Ya está, Rafaela? ¿Ya está, Daniel? Sí, pero ya todo copiaron. Sí. Ya está. Bien. El inciso B lo va a hacer Sebastián Cuellar. El inciso C lo va a hacer Matías Dávalo. ¿Cuántos incisos hay? Hay cuatro. Hay cuatro. Entonces, falta uno. Falta un inciso. Sí. El inciso D lo va a hacer, no sé si lo va a hacer Samantha o lo va a hacer Rafaela. Ay, papá. Que lo haga Samantha nomás. Ya, Samantha Dávalo. Bien. Primero, por favor, que trabaje Sebastián. ¿Ya? Que trabaje Sebastián. ¿Listo? Ya. Sebastián vas a trabajar. Ya. Te voy a habilitar. Solamente Sebastián. ¿Ya? Listo, Sebastián. Anota tu fracción aquí. Inciso B. y dibuja tu recta. Vamos a ver qué tal fue el dibujante. Perfecto. Yo ya hice yo todo aparte. Ya. Y ahora a dibujar la recta. Mieche, qué dibujante. Casi igualita que la mía. X y D, pero profe se hace solito. Solamente tenemos que tirar. Y enceba, ¿no? Sí. ¿Cuál era tu color que ibas a hacer? No lo olvides. Es el celeste, pero se ve tipo azul o algo así. Sí. Sí. Es el azul que está arriba del celeste. Con tal que esté bien hecha la fracción, no importa el color. No, es cierto. Es el azul que está debajo del celeste. Ahí está su celito ese batia. Salió chiquitito, ¿no? Sí. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. No importa si es chiquitito o lo que tiene que se vea. Pareciera de esas cosas con las que se soplan a las burbujas. Ajá. Así. También pareciera como donde uno tiene que tirar para que se haga más grande. Algo así, sí. Sí. Profe, lo tengo que dividir entre nueve partes. Claro, pero nueve partes iguales, Sebastián. Mira, acá hay una parte. Esta de acá tiene que tener el mismo tamañito o el mismo espacio. Este de acá también tiene que tener el mismo espacio. Te lo estoy espaciando, Sebastián. Este también al mismo espacio, ¿no ve? Lo estamos separando, Sebastián, para que tenga aproximadamente el mismo espacio. Y este también el mismo espacio. ¿Cuántos ya van, Sebastián? Eh, profe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Faltan cuatro. Pero es una pregunta. ¿Cómo sabemos en cuántas partes tenemos que dividirlo en las grandes? O sea, donde dicen. Lo dice el denominador, ¿no ve? No, o sea, por ejemplo, en el primero dice cero, uno y dos. Ah, ya. Entonces, aquí yo podía haber omitido el dos. Podía haber omitido el dos. No era necesario el dos. Sí, pero ¿cómo sabemos en cuántas partes tenemos que dividir? Ah, ¿cómo sabemos? Cuando el numerador, Matías, el numerador es menor que el denominador, entonces es menor que la unidad. Cuando el numerador es menor que el denominador, entonces es menor que la unidad. Solamente Sebastián va a necesitar una unidad. Ah. Y pero cuando el numerador es mayor que el denominador, ahí vamos a necesitar más de una unidad. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Falta uno. Y lo vamos a espaciar un poquito más. Ahí está. Ahí abajito, Sebastián, coloca la unidad. Ahí abajito, Sebastián, coloca la unidad. Listo, pero hubieras pintado con otro color, ¿no? Sí, ya sé, profe, que me olvidé de cambiar. Ya no importa, mira, Sebastián, mira lo que voy a hacer con tu dibujito. Mira lo que voy a hacer yo. Como soy el anfitrión, tengo privilegio. Mira lo que voy a hacer. Un ratito. Mira lo que voy a hacer. No me permite cambiar el color. Uy, no me permite cambiar tu color. No importa. Ya, se quedó con celeste. Listo, ahí está el dibujo de Sebastián. Ya está. Eso es siete, noven. Le toca a Matías Dávalo. Abajito, por favor. Vamos, Matías. Sí, Lucas, levantate la mano. Mayormente yo estoy haciendo yo hasta el número uno. Matías, ponete un inciso. La recta. Ya está. Pero yo era amarillo. El profe lo puso. Ay, perdón, perdón. Se lo borré sin querer. O sea, le salió recto a Matías, ¿no? Uy, sí, qué recto. Lo recto en su forma de una flecha. Vino, vino. Recto. Samantha Dávalo, para no perder el tiempo, aquí, por favor, donde estoy borrando. Ahí arriba está. Mientras Matías va trabajando, usted vaya también haciendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Qué tal? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Y ahí dice dieciséis. Me falta uno. Es que tal vez el pensó con... Ahí está. Ahí abajito, por favor, Matías, ¿qué vas a colocar? Una unidad. ¿Cuántas son los números? Las unidades. Estoy en clase, por favor, no puedo atender. Estoy en clase, por favor. Estoy en clase, sí, sí, ya estoy en clase. Sí, sí, ya estoy en clase. ¡Marcha! 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 Así creo. A ver, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Correcto. Ese ocho sobre dieciséis agua. Esa es la fracción ocho sobre dieciséis agua. ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace la flecha? ¡Ay, Samantha! Esa es estampar. Aquí está la flecha, Samantha. Aquí está la flecha. Te la voy a dibujar. Es la opción que está al lado de estampar, es la flecha. Sí, qué flecha más chiquitita. Ahí está la flecha. Sí. Sí, esa, esa flecha. ¡Ah! Antes de estampar, ahí sale en varias formas esta flecha. Ya, no la pongan nerviosa, Samantha, no la pongan nerviosa. Ya bueno. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, lo estamos diciendo, ya bueno. Callémonos. Aquí Samantha, eso, está bien. Samantha, ¿cuántas partes enteras tenés acá? Dos. Dos. Entonces, Samantha, vamos a anotar las dos partes enteras. Vamos a decir que esta es tu primera parte entera. Hasta ahí es tu primera parte entera. Y esta de acá es tu segunda parte entera. Hasta ahí tenés dos enteros. Un entero, dos enteros. Ahora, necesitas colocar una línea más para el tercer entero, porque esta es más de dos enteros. Una línea más, Samantha. Una línea más. Más o menos por acá. Listo. Ahora, en esta unidad, Samantha, recuerda que estas dos de acá, estas dos son los dos enteros. Son estos dos enteros. Ahora, en esta unidad de acá, en la tercera unidad, ¿en cuántas partes lo vas a dividir? En cinco. Cinco. Esta de acá, la tercera la tenés que dividir en cinco. Las dos primeras no, Samantha. Solamente la tercera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está. Listo. Entonces, esto lo vamos a retirar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Ah, no. No era que no lo haya retirado. Esto de acá es la parte entera. Ya. Esta es la parte entera. Ahora, Samantha, dice dos enteros y un quinto. Entonces, tiene que estar pintado desde aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el un quinto. Hasta aquí. Pinta. Pinta. Ya. Lo vamos a arreglar. Vamos a arreglar para que quede más bonito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó bien. Ahí está. Un entero, dos enteros y un quinto. Y esa es la fracción, dos enteros y un quinto sobre la recta numérica. Bien. Ahí está. Muchas gracias, Samantha. Se lo arreglé. Pero aquí faltó algo, ¿no, Samantha? Faltaron los números. Ah, los números. Uno, dos y tres. Cero, uno, dos y acá es el número tres. Ya. Vamos a acomodar rectitos. Vamos a poner rectitos. Ese es el cero. Falta el uno. Ahora el dos. Vamos a acomodar tu dos. Está muy arriba. Ya está arreglado. Ahora falta el tres, Samantha. Está bien, mamá. Ahí está. Y el tres lo vamos a colocar bien. Ahí está. Listo. Ahora sí. Pueden copiar todo. Ya está. La tercera unidad ha sido de las cinco partes. Y de las cinco partes solamente se tomó uno. Y ese es un quinto. Bien, chicos. ¿Terminaste, Daniel? Sí. Ahora. Bien. Ahí en su cuadernito, Samantha, lo vas a hacer más bonito, ¿no? Aquí en la pizarra virtual. Sí. No te salió bien, pero más o menos. En tu cuaderno lo vas a hacer rectito. Ya. Si no lo terminaste, Samantha, lo vas a completar después cuando finalice la clase. ¿Ya? La voy a grabar en la clase. Ya. Pasamos al texto. Bien. Actividad número dos. Vamos a hacer ahora la inversa. Aquí, niños, tenemos la fracción. Lo pasamos a la recta numérica. Ahora, tenemos la recta numérica. Lo tenemos que pasar a fracción. ¿Ya? Lo tenemos que pasar a fracción. Es como el ejercicio número uno, pero al revés. Sí. Bien. Entonces, es como el ejercicio uno al revés. Daniel Uribe me va a hacer el ejercicio uno. Sí. Lucas Burgos me va a hacer el ejercicio dos. Ah, ya. Ya. Marley Posada me va a hacer el ejercicio tres. Ya. Hay que dar la oportunidad a otro, Matías Dávalo. Rafaela, que no hice. Rafaela me va a hacer el último ejercicio. Ya. Voy a habilitar. Ya está. Vamos trabajando. Hay que hacer al revés ahora. Vamos ahora. Seguimos. Vamos. 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 Ya está. Muy bien. Un entero, dos quinto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, correcto. Está bien, Lucas. Correcto. Vamos a colocarle bien. Bien hecho. ¿Quién hizo esto? A ver, vamos a ver quién fue. Marlene Posada. Está medio movido. ¿En cuántas partes ha sido dividida la unidad Marlene? Contemos. Uno. Ocho. ¿Y por qué cuatro Marlene? Corremos ese cuatro y ahí no tiene que ser cuatro. ¿Cuatro? Muy bien. Ahora sí, Marlene. No sé dónde te había inventado el cuatro, ¿No? Porque aquí dice uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y es tres octavos. Ahora sí está bien. Bien hecho. Le falta Daniel, Daniel, ¿Vas a poder o no? Estoy haciendo, pero es mi mouse. Ay, ahora sí. Rafaela, ¿Por qué lo haces? Rafaela estaba bien, ¿Por qué lo borraste? No. No lo hizo Daniel, es Rafaela. Es Rafaela, le tocó el cuarto. Ajá, pues. A ocho. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, Daniel, correcto, está biencísimo. Quiere decir que lo que hizo Daniel está bien. Y lo que hizo Rafaela también está bien. Dos enteros y un cuarto. Está bien, todo lo hicieron bien. Copien por favor los demás. Ya copié otro. Ahí está. Menos los, los, los tiquecitos eso. Está todo correcto. Sí. Daniel, ¿Por qué apagas tu cámara? No lo sé, me acostumbro. Es como estar en modo incógnito. Bien. Es como estar ahí. Santiago, ¿Alguna pregunta, Santiago? ¿Estás entendido? Bien. ¿Por qué? Hicieron bien todos. ¿Por qué Matías puso uno así? Uno así. ¿Aguien sabe? ¿Tú sé? Bien. Eso es imposible cuando... ¿Puedo borrar? ¿Tú pones algo que deberías decir? No sé. Sí, pero... ¿Puedo borrar? Bien. Pasamos a la página número... 87. 87. A ver, Santiago, lee, por favor, ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la actividad 3? ¿Qué dice ahí? Lee. ¿A mí? Sí. ¿Qué me escuchan? Bueno, en nuestro cuaderno representamos las fracciones en rectas numéricas. Muy bien. En nuestro cuaderno vamos a representar estas fracciones en rectas numéricas. Ahora, todos trabajen y me van a mostrar por la pantalla. Ah, bueno, pues. Ya. Me van a mostrar la pantalla en recta numérica, esta fracción, esta otra, esta otra y esta otra. Eh, pero como la pantalla no se ve, chicos, pásenme por WhatsApp para que los pueda proyectar. Ah, qué bien. Ya, porque la pantalla se ve chiquitito, se ve chiquitito, se ve, ¿no? ¿Qué es el dibujo más que está en el texto? No, profesor. Necesito la recta numérica. Que puede ser una forma de que se vea. Solo tiene que dejar de compartir el, ir a la cámara del participante y luego enclajarla. A ver, lo hacemos así, a ver, dejamos de compartir. Pero me va a levantar la mano el que terminó para poder ver ya por pantalla gigante. Entonces, no lo mande. No lo mande a mi WhatsApp, vamos a descompartir como dice Daniel y lo vamos a ver en pantalla grande. Sí, o sea, enclajar, o sea, el anclaje. Sí, Daniel, sí, Daniel, vamos a enclajar, vamos a colocarle esa cosa. Anclaje dice ahí, no es enclaje, anclaje dice ahí. Anclaje, Daniel. Anclaje. 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 ya está profe el A ya está mire se lo muestro a ver un ratito voy a dejar de compartir a ver no sé si se pate bien mire así lo hice a ver uno, dos dos enteros pero ahí solamente hay dos enteros ¿Dónde quedó el cuarto? ¿Dónde quedó el cuarto? solamente hay dos enteros perdón profesor ya está ya está a ver otra vez voy a descompartir a ver si ahora sí está bien ahora sí ahora sí está bien Lucas muy bien justamente estamos haciendo bueno puedes ir haciendo otro ya que yo voy a continuar haciendo muéstrame Santiago no lo sigo haciendo pero no lo terminé pero cuando él lo mostró pues ya no puedo porque van a pensar que lo copié nadie va a pensar mal Santiago no es eso es que aún no lo termino pero si todos van a tener la misma respuesta obviamente el punto es hacerlo bien sí nada más encontré la forma de activar las reacciones ah no creo que no creo que fue un lag haz tus tareas mejor dicho el B o el C gracias Profe, ya terminé A ver, muéstrame Matías, muéstrame Muy sorprendido Ya, uno, dos, tres Ya ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? A ver, déjeme ver ¿Cuál era la fracción? Ahí no dice la fracción ¿Cuál era la fracción, Matías? Es cierto Así me apuesta ¿Cuál era la fracción? Es cuatro séptimos Era tres enteros Tres enteros No, yo le digo el D Ah, el D Ya, el D tiene cuatro séptimos A ver, muéstrame de nuevo Es que yo pensé que era el D Yo pensé que era el D Un ratito, por favor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Está correcto Cuatro séptimos Está bien Está bien, Matías El A y el B ya fue resuelto El A fue resuelto por Luca Y el D fue resuelto por Matías Faltaría el D y el C Eh, profe, ¿se puede participar dos veces? Hay que dar la oportunidad a los otros compañeros también, Matías No seas competitivo Bueno, competitivo es cuando te quieres agarrar todo Yo estoy haciendo yo los otros Pero pues deja yo No apague tu cámara No te pago punto en el C ¿Cuál le está haciendo, Samantha? Ya todo lo hizo, ¿no? No Yo estoy haciendo el D Profeo, yo ahora mismo estoy haciendo el D Para los que no tienen idea cómo hacer el D Ya lo hizo Matías ¿Cuál le está haciendo, Samantha? Es súper fácil Como las otras reacciones América No me entiendes, Robert Me estoy re-haciendo otra vez A ver, Santiago Villarreal Muéstrame Vamos a poner anclaje Levantar la mano, bro, ve Ah Es que había terminado algún ejercicio No, es que es sin querer Sin querer apretar Yo hice yo al B Hay que darle oportunidad a Samantha A Marvin A Rafaela ¿Cómo vamos, Rafaela? ¿Cómo vas, Rafaela? ¿Hiciste algo? Sí, eso estoy haciendo Ya No, 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 no Gracias. 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 ¿Hizo Samantha el B o el C? Está difícil, ¿no? Difícil está el B, ¿no? ¿El B? ¿Cómo difícil? Está largo, está difícil. Ninguno está difícil para mí. Ninguno está difícil, pero alguno sí está largo. Uno largo, pero nada difícil. No. 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 ¿Alguien terminó? ¿Matías, hiciste el B? Profe, yo lo hice yo al B. A ver, mostrame. Parece que todos están ahí durmiendo. No, haciendo yo al C, ya iba haciéndolo. Mientras, así va con el B. Así lo hice yo al B. A ver, miren, ahí está el B. ¿Lo ven ustedes? Están algo chiquitos. Uno, dos, tres enteros. ¿Con cuánto? Tres enteros con cuatro... Cinco, cinco sectos. Cinco sectos. Muy bien. Está correcto, Luca. Tres enteros y cinco sectos. Ahí está para los que tenían problemas con el inciso B. Tres enteros, uno, dos, tres, cuatro. Ah, no, cuatro quintos, ¿no? No cinco sectos, es cuatro quintos. Cuatro quintos, es que lo vi mal ahí en la pantalita. Tres enteros, cuatro quintos. Ahora el inciso C, ese sí que está feo. Por lo menos ya tengo... Ah, sí. ¿Quién tiene el inciso C? Yo lo estoy haciendo. Sí, ya. Sí, ya. Sí. Sí, ya. Sí, ya. Sí. Sí. Gracias. Saludos. ¿Cómo vamos, Samantha, Marlin, Rafaela, Daniel? Liliana, Caterine, ¿han hecho el C? Gracias. A ver, Lucas, muéstrame, ya me cansé de esperar. Bueno, el C me quedó así. A ver, vamos a ver, ¿cuánto es eso? Eso es. Tres dieciséis avos. Tres dieciséis avos. Ahí están, véanlo todos, chicos. Ahí está, resuelto por Lucas Burgo. Muchas gracias, Lucas. Yo también lo hice. Yo lo hice justamente, estaba haciendo. Y ahora me voy a terminar. Me cansé de esperar. Me cansé totalmente esperar. Listo, Lucas Burgo lo resolvió. Y también creo que Matías Dávalo también lo había hecho, ¿no? ¿Lo tenés, Matías? Matías Dávalo, ¿lo tenés? Profe, yo sí lo tengo, aquí lo tengo, pero... A ver, Samantha, muéstrame. Sí. Ya. A ver, está ahí Santiago Villarreal, ahí está, miren. Santiago no se nota tan bien, está mostrándome un poco. Mira, ya lo hice, pero es que... Lucas ya lo hizo. A ver, muéstrame, ya, vágalo, vágalo, este, Santiago. A ver, Samantha, muéstrame. Un poquito más abajito. Ya. ¿Lo pueden observar lo que hizo Samantha? ¿Cómo está? Bien. Sí, ya lo hice, sí, ya lo se puede observar. Bien. Ahí está. Pasemos a la actividad número cuatro. Vea, Daniel. Pensativo crítico. Pensamiento, pensamiento. Pensamiento crítico. Observamos las rectas numéricas del ejercicio anterior y respondemos. Y respondemos. ¿Ya? Inciso A. ¿Qué fracción es mayor del ejercicio anterior? ¿Quién de estas cuatro fracciones es mayor? La C. La C. El B. El B. El B. No lo hice yo. El B. El inciso B. Entonces, ¿Quién dijo el B? Creo que fue la primera respuesta. ¿Quién? ¿Quién dijo el B? El inciso B. El inciso B. Es el mayor. ¿Por qué? Porque sumando todos los cuadritos, digo, todos los círculos que están divididos en cinco partes, cinco por cuatro, es, pues, veinte. Porque tiene más área pintada. Por eso. Fíjense que tiene más área pintada que el inciso A. Por eso es mayor. Listo. Ahí está. Si decían el C, eso tiene dieciséis cuadros. ¿Qué fracción es menor? ¿Qué fracción es menor? No. Si dice completo, es el D, el menor. Y si dice área pintada, es el C. Cuatro séptimo. Esa es la fracción del inciso D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y el inciso C, ¿qué fracción es esa? Tres dieciséis agos. Tres dieciséis agos. Tres dieciséis agos. Bien. El que tiene menor denominador es mayor. A ver. ¿Cómo? El que tiene menor denominador es mayor que el que tiene mayor denominador. O sea que esta fracción es más grande que esta de acá. Miren chicos, las áreas están pintadas y estas cuatro áreas pintadas juntas es mayor que estas tres. Ustedes me van a decir que esta tres es más grande que estas cuatro. No. No. O sea, yo solamente le decía en dos ejemplos, por ejemplo, completamente es el D. Después sí, solo las áreas pintadas. No, 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 no. El menor de entre estas dos fracciones no es el D. Sí, lo sé. No es el D. Es el C. Entonces, la fracción menor es el inciso D. El inciso C. Aquí me olvidé anotar quién era la fracción que yo. Eso le decía yo, profe, pero no me dejaba hablar. Ah, ya. ¿Qué inciso era acá, Samantha? Es el B. El B. Va a disculpar, Samantha. No te escuché. Ya. Entonces, ¿quién está escribiendo? No sé. La fracción menor, ¿quién era? El C porque tiene menos áreas pintadas. El inciso C es la fracción menor. La fracción menor, ¿quién era la fracción menor, ¿quién era la fracción menor, que 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 era Listo El inciso B Es la fracción mayor Porque tiene más áreas pintadas Y es verdad El que tiene más áreas pintadas es mayor Y el que tiene menos áreas pintadas Es menor No puede ser el D menor que el otro Lo mismo yo decía Él tiene 3 y el otro tiene Estamos hablando de la parte Es pintada Santiago Lidia Real Mira su parte es pintada Es mucho mayor que el inciso C Entre estas dos Entonces esta es la menor Por eso me refiero Está bien Santiago Está bien ¿Lo puedo borrar? ¿O están copiando? Para mí está bien Para mí igual Ya Pasamos a la última actividad Actividad número 5 ¿Qué dice? En nuestro cuaderno Copiamos el cuadro Y lo completamos Con las siguientes fracciones impropias Bien Aquí en el cuadrito El color verde Hay un ejercicio ya hecho Y en base a esto Se va a contestar Esta 6 de acá Pero no va a dar tiempo En 4 minutos No va a dar tiempo Vayan analizándolo Viéndolo En la próxima clase Vamos a resolver estos 6 ejercicios ¿Ya? La próxima clase Lo vamos a ver Quedamos aquí En la actividad número 5 Feliz fin de semana Niños Que la pasen bonito Adiós Adiós Profecho